Vamos a ampliar y vamos a invertir en la creación, el montaje de cinco mil antenas en todo el país para ampliar la cobertura de Altán, se va a llevar a cabo un acuerdo entre Comisión Federal y Altán para que Altán utilice esta infraestructura, lo mismo la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, y también esta empresa de la Comisión Federal de Electricidad va a dar el servicio a los consumidores. Entonces, como hay 25 millones de beneficiarios de los programas de bienestar, todos ellos van a tener posibilidad de contar con telefonía celular y con internet. Entonces, va a llegar el servicio a las tres mil sucursales del Banco del Bienestar y a las comunidades más apartadas. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, voy a hacer una gira y me voy a reunir con todos los trabajadores electricistas, porque vamos a iniciar este plan, nos llevó muchísimo trabajo llegar a esto, porque Altán cayó en quiebra, se tuvo que esperar el tiempo que establece la ley, respetar contratos, va a seguir siendo una empresa mixta con participación mayoritaria del Estado mexicano. Sin fines de lucro vamos a sacar los costos de operación, que no tenga números rojos, pero que dé el servicio, porque va a ser una gran revolución, va a ser algo excepcional, el que en todos los pueblos de México, como dicen las escuelas, los jóvenes puedan contar con señal de internet, porque lo que se hizo anteriormente fue un fraude que les daban equipos para internet, pero no había señal sin conectividad, entonces ahora se está trabajando en esto.